El Consejo Sectorial de los Sectores Estratégicos rinde cuentas al país en el cantón Llanzaza, provincia de Zamora, Chinchipe. Llevaremos adelante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013 en la Unidad Educativa del Milenio Los Encuentros. Siete mesas temáticas se desarrollarán además en las ciudades de Riobamba, Tena, Cuenca, Coca, Machala, Porto Viejo y Guayaquil, donde se abordarán las temáticas de Ambiente, Ecuador Estratégico, Electricidad, Hidrocarburos, Minería, Recursos Hídricos y Telecomunicaciones. Todas y todos están invitados a participar este lunes 31 de marzo del 2014 a partir de las 8 horas. La presencia ciudadana es importante para la transparencia en la gestión pública. Invita Rafael Poveda Bonilla, Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos.